Bueno, Mari, sí, y no te puedes ni imaginar el disgusto que me dio cuando me dijo eso. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? En la clase de hoy vamos a hablar de los artículos definidos o determinados y del artículo LO con valor intensificador. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Empezamos repasando cuáles son los artículos determinados o definidos. Son estos, el, la, masculino, femenino, singular, los, las, masculino, femenino, plural, el, la, los, las. En algunas construcciones como exclamaciones independientes o también formando parte de una oración, estos artículos se pueden emplear para intensificar el valor de lo que estoy diciendo. Ahora os voy a poner ejemplos. Por ejemplo, en una frase que es una exclamación independiente, una exclamación, punto exclamativo, abro exclamación, punto exclamativo, cierro exclamación. El frío que hace hoy en Madrid. Esta exclamación con el artículo EL, yo intensifico el valor de lo que estoy diciendo. El frío que hace. ¿Qué hora es? Madre mía, el hambre que tengo yo a estas horas. Bueno, Mari, sí, y no te puedes ni imaginar el disgusto que me dio cuando me dijo eso. También lo podemos utilizar no como exclamación independiente, sino como parte de una oración. Por ejemplo, podemos decir. ¿Te acuerdas del frío que pasamos cuando fuimos a Noruega? No te imaginas la rabia que me da. También tenemos una construcción muy particular que es con el artículo LA y la preposición DE. También utilizada en oraciones de exclamación independientes para intensificar o como parte de una oración. En una exclamación independiente puedo decir, por ejemplo, La de amigas que tiene Pepe, madre mía, siempre con chicas. Como parte de una oración podemos decir, por ejemplo, ¿Sabes la de gente que había ayer en la plaza? Horrible, además, eso está prohibido. De la misma manera, para intensificar lo que estoy diciendo, Puedo utilizar el artículo determinado LO. Este artículo también lo podemos encontrar dentro de exclamaciones o en una oración, como parte de una oración. Por ejemplo, con adverbios o adjetivos, Lo bien que se come en este restaurante. O, Hay que ver lo buena que es esta niña, ¿eh? Y si quiero, puedo decirlo también dentro de una oración. Por ejemplo, Como podéis ver, el adjetivo tiene que concordar en género y en número con el sustantivo. Lo buena que es esta niña. Otra construcción con el artículo determinado neutro LO es la que tiene la palabra QUE, LO QUE. LO QUE más verbo en exclamaciones. Puedo decir, Lo que te quiere tu marido, hija, de verdad. Ay, lo que lloré cuando se fue, madre mía. Y también, como siempre, Esto mismo se puede decir dentro de una oración que no es exclamativa. Por ejemplo, puedo decir, ¿Es que no ves lo que te quiere tu marido? Para terminar, Bueno, NO. Antes de terminar esta clase, Os quiero enseñar unos refranes españoles Que utilizan el artículo indeterminado neutro LO. Aunque no lo utilizan con valor intensificador, Como hemos dicho en esta clase, Utilizan el artículo LO y son muy bonitos y muy interesantes. Por ejemplo, Cuando queremos decir Que hemos hecho un trabajo, Pero el dinero que hemos ganado Solo nos ha bastado para cubrir los gastos. Es decir, Ni se gana ni se pierde. En ese caso, Podemos utilizar este refrán. Lo comido por lo servido. Otro refrán. Por ejemplo, Para expresar que es compatible la educación Y el respeto por los demás Con el derecho de dar mis propias opiniones. Es decir, Puedo dar mis opiniones Y ser a la vez respetuosa. Podemos decir este refrán. Lo cortés no quita lo valiente. Y por último, Un refrán que nos explica que Cuando las cosas duran poco, Son mejores. Pues es este. Lo bueno, Si breve, Dos veces bueno. Por eso, Esta clase de hoy Es un poquito más breve. Porque es mejor todavía. Por cierto, Si queréis consultar Algunos refranes más, Os invito Que vayáis a la página web Del Instituto Cervantes Donde encontraréis El refranero multilingüe. Ahí vais a encontrar Todos los refranes Que queráis en español. Y también, Obviamente, Visitad nuestra página web La Burbuja del Español. Bueno, En realidad, Burbuja del Español.com Porque vais a encontrar Muchísimos ejercicios Súper interesantes Para practicar Con todo esto Que estamos diciendo. Y una última cosita. Tenemos un vídeo Muy interesante Del artículo neutro Lo. Otros usos De los que no hemos hablado hoy. Así que si te interesa Aquí te dejo el link Para que vayas a ver el vídeo. Bueno, Ahora sí, Esto es todo. Visita nuestro canal De YouTube, Instagram y Facebook. Y nos vemos En la próxima clase. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!